Tiene ahora la palabra el senador Jaime Rafael Díaz Ochoa, a nombre de los senadores del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, quien presenta punto de acuerdo por el que se exhorta al titular del Ejecutivo Federal a ordenar la liberación de los recursos de los programas de vivienda para reparar y reubicar las casas habitación que resultaron dañadas con el sismo en los estados de Baja California y Sonora. Con su permiso, señor presidente, y agradeciendo, por supuesto, la gentileza de poder prestar presentar esta solicitud a mis compañeras y compañeros legisladores. A nombre de los senadores integrantes del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, me permito someter a la consideración de esta soberanía la siguiente proposición con punto de acuerdo de urgente u obvia resolución para que se liberen los recursos de los programas de vivienda para reparar y reubicar las casas habitación que resultaron dañadas con el sismo telúrico que afectó a los estados de Baja California y Sonora. En diversos puntos del planeta, particularmente el continente americano, se ha venido registrando gran actividad telúrica, la cual alcanzó a nuestro país con el terremoto de 7.2 en la escala de Richter, ocurrido el pasado domingo 4 de abril y los sismos posteriores de 5.5 y 5.1 grados registrados, además de las más de 2.000 réplicas consecutivas que han sacudido en forma inclemente al Estado de Baja California y parte del Estado de Sonora. Frente a este sistema telúrico que ha sido el más intenso en los últimos 100 años en Baja California, las muestras de solidaridad y apoyo de la ciudadanía no se han hecho esperar, al igual que las acciones efectivas por parte de los tres órdenes de gobierno para restablecer y atener las necesidades más apremiantes de la población. Igualmente, quiero aprovechar esta oportunidad para agradecerle a mis compañeros senadores de la próxima Primera Legislatura que nos hayamos unido y solidarizado con los bajacalifornianos donando un apoyo económico para contribuir con las tareas de recuperación de las zonas afectadas por el terremoto. Además, de conformar una comisión especial que realizó una visita oficial el día de ayer en donde tuvimos presencia de esta Cámara de Senadores, 11 senadores encabezados por el presidente de la Comisión de Producción Civil, Francisco Alcidieres García Lizardi y cada uno de mis compañeros que de los diferentes grupos parlamentarios pudimos estar allá y constatar en el Valle de Mexicali todo lo que está viviendo nuestra gente. Por ello, muchas gracias compañeros por esta muestra de solidaridad y apoyo en un tema tan sentido para Baja California, para Mexicali y para Salud y Río Colorado Sonora. El conjunto de acciones que se ha implementado para atender la situación, palatinamente está arrojando resultados. Sin embargo, se cuenta con un número aproximadamente de 40 mil damnificados cuyas viviendas se colapsaron o presentan averías en su estructura y cimentación, lo que impide que sean habitadas. Esta situación se ha visto agravada por el proceso de soliflucción presentado al momento del sismo y repetido con las réplicas subsecuentes más fuertes, el cual ocasionó la expulsión de grandes volúmenes de agua asufrada que inundaron caminos, casas y parcelas en el Valle de Mexicali, provocando que en algunas zonas el terreno arenoso haya perdido firmeza y presente consistencia similíquida, lo que exigirá que alrededor de unas 600 familias sean reubicadas definitivamente. El sistema sísmico afectó gravemente a la vivienda urbana, ocasionando daños en varias colonias de la Ciudad de Mexicali. Sin embargo, la vivienda rural es la más afectada, dejando en situación de mayor vulnerabilidad a los habitantes del Valle de Mexicali, para quienes sus normados ingresos les imposibilita la reconstrucción o reubicación de sus casas. Según datos parciales del Gobierno del Estado de Baja California, se reportan 6 mil viviendas inhabitables, de las cuales 5 mil 500 se ubican en la zona del epicentro en el Valle de Mexicali y las restantes en el área urbana. Se espera que estas cifras se incrementen cuando concluyan los peritajes y las verificaciones correspondientes. Ante esta situación, el Ejecutivo Estatal se ha comprometido a dotar con una vivienda digna ubicada en un lugar seguro, en el que no haya posibilidad de inundaciones a quienes perdieron sus casas. Los daños que registra el sector vivienda también se extendieron a las comunidades del Valle de San Luis Río Colorado, Sonora, donde el número de casas afectadas asciende a 106, de las cuales 84 se encuentran destruidas en su totalidad y 22 más presentan daños parciales, según los datos del Instituto de Vivienda de ese Estado. Para atender la situación, operarán medidas preventivas a favor de las viviendas con un crédito infonavito fobiste vigente, que se encuentran respaldadas con un seguro que les ampara de daños estructurales o de pérdida total. Sin embargo, son muchos los propietarios de las viviendas afectadas que no cuentan con ningún mecanismo de protección que les permita solventar los gastos de reparación de sus inmuebles, por lo que resulta inminente que se activen los apoyos federales y estatales para la atención de tal situación. Frente a este tipo de contingencias, la CONAVI y el FONAPO cuentan con programas de esquemas de financiamiento y subsidio federal para vivienda que además permitan atender situaciones de emergencias originadas por fenómenos naturales de manera pronta y expedita, en coordinación con la CEDESOL y el FONDEN. Compañeras y compañeros legisladores, a pesar de los grandes esfuerzos y efectivas medidas que ha implementado el Gobierno del Estado de Baja California para brindar atención expedita a la población afectada y reparar los cuantiosos daños que ha dejado tras de sí esta lamentable tragedia, la ayuda que se requiere cada día es mayor, lo que hace imprescindible que se articulen y activen todas las secciones federales y estatales posibles que permitan agilizar la atención a las necesidades básicas que con urgencia demandan miles de bajacalifornianos. En virtud de lo expuesto, los senadores del Grupo Parlamentario del PAN le solicitamos que nos solidaricemos con los bajacalifornianos y sonorenses que hoy requieren de nuestra atención y apoyo, aprobando con carácter de urgente y obvia resolución el siguiente punto de acuerdo. Primero, el Senado de la República exhorta respetuosamente al titular del Ejecutivo Federal para que en uso de sus atribuciones ordene la liberación urgente de recursos de los programas de vivienda operados por la Comisión Nacional de Vivienda, la CONAVI, y del Fideicomiso del Fondo Nacional de Habitantes Populares, FONAPO, para reparar y ubicar las viviendas que resultaron dañadas con el sistema telúrico que afectó a los estados de Baja California y Sonora. Segundo, el Senado de la República exhorta respetuosamente a los tres órdenes de gobierno para que se establezcan sobre los derechos e impuestos federales y locales que gravan la cadena productiva de la vivienda un estímulo y un incentivo que incida en el costo final de las viviendas que deban ser restauradas o reubicadas con ocasión al sistema telúrico que afectó a los estados de Baja California y Sonora. Tercero, el Senado de la República exhorta respetuosamente a los gobiernos de los estados de Baja California y Sonora, así como a los municipios de Mexicali y San Luis Río Colorado, respectivamente, para que en la restauración y reubicación de las viviendas afectadas se realicen los estudios de suelo y subsuelo correspondientes, considerando los lineamientos del Código de Edificación de Vivienda emitido por la Comisión Nacional de Vivienda en apego a los planes, programas y proyectos urbanos que garanticen el desarrollo sustentable de dichos municipios. Por su atención, compañeras y compañeros, y pidiendo su solidaridad para obtener esta urgente y obvia resolución a precio y a nombre de Baja California, de Mexicali y de San Luis Río Colorado, su honor. Gracias por su solidaridad y su apoyo.